Yo me dedico a la artesanía de talabartería, artículos de piel. Lo aprendí de manera hereditaria, fue un conocimiento traspasado por mi padre, desde niño. He trabajado con el Instituto del Fomento de las Artesanías de Tabasco, instituto donde tuve la oportunidad y el honor de conocer a la licenciada María Fernanda, una mujer muy emprendedora. De alguna manera entablamos una relación laboral, ella con los diseños y yo en la parte lo que es la piel. Y desde hace aproximadamente cuatro años he trabajado con ella, dándole otro tipo, otro estilo. A los tiempos que estamos, las modas, con el tiempo que pasa, los gustos, las preferencias de las personas cambian. Y nosotros pues de alguna manera tenemos que también estar en ese proceso de cambio para no perdernos. Y pues el propósito de alguna manera es seguir vendiendo, seguir produciendo, que sirva, que sea útil, funcional para las personas. No he visto nuevos diseños como los que ahora me ha tocado trabajar, complementar lo que es la talabartería, sino que a la vez también utilizando lo que es los bordados tabasqueños, que también de alguna manera dan un realce a lo que es nuestra identidad. La idea de inscribir nuestro proyecto es poder obtener un financiamiento que nos permita llevar nuestro trabajo artesanal a otro nivel. Necesitamos capacitaciones, maquinaria, materia prima y sobre todo trabajar en el branding de cada pieza para poder ofrecer la calidad necesaria y llevarla a otros países, a otros estados y poder comercializar a un nivel más grande. De esta manera se verán impactados varios artesanos de Centla y de todo el estado que quieran unirse al grupo de talabarteros y bueno, sobre todo Isaac y poder rescatar esta técnica artesanal que es maravillosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.